Queridos amigos, amigas, en un vídeo anterior a este os advertimos de un peligro muy importante que todos deberíamos tener en cuenta. El euro, tal y como hoy lo conocemos, podría estar corriendo un grave peligro. Además, la hipotética pero cada vez menos descabellada caída del euro podría dar paso a una enorme crisis financiera. Una crisis financiera mucho más grande incluso que la vivida en 2008. Una crisis que podría conducir a la ruina a varias economías europeas. Y os preguntaréis ¿Por qué? ¿A qué se debe tanto peligro y tanta preocupación por la evolución económica de Europa? Pues como ya os dijimos aquí, en VisualEconomik, la razón principal tiene que ver con la enorme deuda pública contraída por los países del sur. Para ser más concretos, hablamos de niveles de deuda pública que han llegado a superar el 175% del PIB de algún país miembro. Deudas que ante la falta de un enorme ajuste en las cuentas públicas acabarán siendo impagables, lo que puede conducir, y no exageramos, a la propia quiebra del sistema financiero. Pero un momento, no vayamos tan rápido. Lo cierto es que hay un sector de economistas, o al menos un sector de políticos, que defienden que no hay nada de lo que preocuparse. Que en el mundo, oye, podemos encontrar países más endeudados que los del sur de Europa y, oye, que no les va tan mal. Pues bien, hoy en VisualEconomik vamos a hablaros de esos países. De hecho, vamos a hablaros del país por excelencia si hablamos de deuda pública. Del país que se dice tiene el gobierno más endeudado del mundo. Efectivamente, en este vídeo os vamos a hablar de Japón. Pues bien, quiero que os fijéis en esta gráfica. Lo que veis en pantalla es ni más ni menos que la deuda pública total acumulada por los PICS. Por España, Portugal, Italia y Grecia. Los países del sur de Europa. Esta es la deuda que tanto preocupa a los economistas y que podría llegar a causar un cataclismo financiero a nivel mundial. Pero fíjate bien en la pantalla. Fíjate bien en la deuda de Japón. Sí, así es. Por mucho que os pueda sorprender, sólo la deuda del gobierno nipón es más del doble que la deuda acumulada por los gobiernos del sur de Europa juntos. Según la OCDE, la deuda de Japón equivale, atentos, al 258% de todo su PIB. Sí, sí, habéis escuchado bien, un 258%. Y sin embargo, aquí nadie está profetizando con el apocalipsis japonés, ¿verdad? Sí, es cierto que la economía nipona lleva décadas estancada y que tiene muchos, muchísimos problemas. Pero en general nadie piensa que se están dirigiendo a un enorme cataclismo financiero. Y ojo, porque lo más curioso de todo no es sólo que los efectos de la deuda japonesa no parezcan tan graves, sino que además, con los datos en la mano, su gobierno tampoco parece excesivamente preocupado si esta sigue engordando más y más. Fijaos. Tal y como podéis ver en esta gráfica, el déficit del país nipón lleva más de 25 años manteniéndose en tasas nada desdeñables de entre el 3 y el 8% del PIB. Y aunque año tras año anuncian supuestas intenciones para corregir el déficit, todo apunta a que una política japonesa a favor de no gastar más de lo que se tiene, por ahora ni está ni se la espera. El primer ministro japonés, Fumio Kishida, anunció este viernes un plan por el monto récord de 490.000 millones de dólares para reactivar la tercera economía mundial después de la pandemia. Así que, teniendo todo esto en cuenta, creo que a todos nos surgen unas cuantas preguntas. ¿Cómo es posible que Japón se endeude tanto y tanto y esto no parezca preocuparles lo más mínimo? ¿Es la deuda japonesa la prueba definitiva de que la deuda europea no debería preocuparnos tanto? ¿O quizás es que Japón tiene algunas características especiales que curiosamente a muchos economistas pro endeudamiento se les olvida mencionar? Queridos amigos, amigas, hoy en VisualEconomik responderemos a todas estas preguntas. Y ojo, porque os contaremos cosas que no se explican en ningún medio tradicional y que casi ningún economista o politólogo tiene en cuenta al tratar el caso japonés. Así que, si queréis conocer respuestas más profundas del caso japonés, no dudéis en acompañarnos en este viaje. ¡Arranquemos! Para entender cómo es posible que Japón pueda tener una deuda tan grande sin quebrar, lo primero que tenemos que hacer es conocer un poco de su historia. Y es que a diferencia de lo que muchos seguramente penséis, Japón no siempre fue el país con el endeudamiento más alto del mundo. Y por supuesto, tampoco fue un país con una riqueza tan estancada como la que tiene ahora. De hecho, tras la Segunda Guerra Mundial, Japón fue algo así como el ejemplo perfecto de aquello a lo que un país debía aspirar en aspectos económicos. Durante años, fue de las economías con más rápido crecimiento económico de todo el mundo. Y en un momento dado, llegó incluso a amenazar la hegemonía de los mismísimos Estados Unidos como primera potencia económica mundial. Eso teniendo en cuenta además que hablamos de un país con una población aproximadamente la mitad de numerosa que la del gigante americano. Así que sí, Japón iba muy, pero que muy bien. También iba que gran parte de la cultura occidental moderna, el anime, los videojuegos o el uso de multitud de vehículos se la debemos precisamente a los japoneses. En cualquier caso, no hay mal que por bien no venga. Y a mediados de los años 90, una bomba económica estalló en el país. Una enorme crisis financiera e inmobiliaria comparable a la del 2008 en Europa que dejó KO al país. Y no, no es una forma de hablar. Desde entonces, la riqueza en Japón no volvió a crecer en absoluto. Fijaos. Seguro que ahora muchos os estaréis preguntando qué fue exactamente lo que pasó. ¿Por qué de la noche a la mañana la bonanza nipona se derrumbó por completo? Pues bien, eso es algo que nuestro compañero Alberto ya detalló en un vídeo de Value School que os dejamos en la descripción. Y que, por cierto, es muy buen complemento a lo que explicaremos en este vídeo. Sea como sea, lo que nos interesa ahora de aquella crisis japonesa de los años 90 es que fue justo a partir de entonces cuando la monstruosa deuda se empezó a fraguar. Desde aquel entonces, y en parte para financiar los planes de estímulo del gobierno japonés contra la crisis, la deuda nipona pasó de un casi irrelevante 38% a la asombrosa cifra del más del 250% que podemos ver hoy en día. Y la cuestión clave es, ¿cómo ha conseguido Japón endeudarse tanto durante 30 años sin quebrar por el camino? ¿Es acaso sostenible tal nivel de deuda? ¿Qué diferencia de la deuda de países como Italia o España en el sur de Europa? ¿Bien? ¡Vamos a verlo! Antes de nada, vamos a dejar una cosa clara. En los medios tradicionales y también en boca de ciertos economistas se escucha frecuentemente que la razón por la que Japón puede dudarse tanto sin quebrar es la siguiente. Básicamente, que el gobierno de Japón debe el 46% de toda su deuda a su banco central. En otras palabras, que se debe dinero a él mismo. O, por dejarlo más claro aún, que la mitad de su deuda en realidad no se la debe a nadie y que, por tanto, técnicamente no existe. Esta razón, que deciden tantos economistas, tiene su sentido, aunque, por supuesto, tiene también sus inconvenientes y problemas. Sin embargo, en VisualEconomic no pensamos que esta sea la razón fundamental por la que Japón puede dudarse tanto o al menos no la única. Sin ir más lejos, en países del sur de Europa también encontramos situaciones similares. Por ejemplo, más del 40% de la deuda española pertenece al Banco Central Europeo. Y como ya explicamos, esto no significa que España se pueda endeudar tanto como Japón. De hecho, el BCE ya ha dicho que cortará el grifo del crédito a los países del sur. Ahora bien, si la razón fundamental para que Japón pueda tener tanta deuda no es que esa deuda se la deba a su propio banco central, ¿Entonces cuáles? Pues la respuesta os va a sorprender muchísimo. Y es que en realidad Japón no está prácticamente endeudado en términos netos. Podría estarlo si tenemos en cuenta los compromisos futuros, como por ejemplo futuras pensiones. Pero entonces la situación de la mayoría de países del mundo sería peor. Es algo que para medir el grado de liquidez o solvencia no se tiene en cuenta. Pero a ver, un momento, no nos líemos. ¿No decíamos que era el país más endeudado del mundo? ¿Por qué entonces decimos ahora justo lo contrario? Pues la cuestión es que a pesar de que Japón tenga una deuda tan alta, también tiene unos ahorros muy pero que muy altos. Por así decirlo, tiene una hucha gigantesca. Para que os hagáis una idea, con datos oficiales del 2019, los activos financieros del gobierno central de Japón equivalían a 624 billones de yenes. Una cifra a la que además habría que añadir otros 117 billones de yenes en activos que son propiedad del Banco Central japonés. Es decir, que el estado japonés posee inversiones que superan en cerca de un 10% la deuda que tiene con los agentes privados. O dicho de otra forma, que si mañana el gobierno de Japón se quedara sin una máquina de imprimir billetes con los que devolver su deuda, podría simplemente vender todas sus inversiones en acciones, bonos o materias primas y pagar la deuda con ello. Y aún así, aún así le seguiría sobrando dinero. Cuando se habla de deuda, muchísimas veces se comete un grave error. El error de medir la deuda sobre el PIB sin tener en cuenta el patrimonio neto del gobierno o la capacidad real de un país para hacer frente a una deuda. Esto sería como si para prestar dinero a alguien más por no recibir este un salario a pesar de que tuviera millones en acciones de Tesla. Sería un sinsentido, ¿no os parece? Solo este fenómeno, ya por sí, sería suficiente para explicar por qué países con menos deuda que Japón, como por ejemplo los del sur de Europa o los países de Latinoamérica, a la hora de la verdad tienen muchos más problemas con sus deudas. Por poner un ejemplo, en España las administraciones públicas no solo cuentan con esos recursos sino que además los volúmenes de ahorro neto de las familias y empresas son muy inferiores a los de Japón. Pensadlo bien, a fin de cuentas lo importante de verdad es la solvencia, la capacidad de poder pagar, la seguridad que se ofrece a los prestadores de que su dinero va a poder ser devuelta. Pero un momento, porque aquí todavía no hemos terminado. Aún existen más razones que pueden explicar la buena capacidad japonesa para sostener su enorme deuda pública. ¿Quieres saber cuáles? Atentos. Hasta ahora os hemos hablado solo de la deuda que el estado japonés le debe a los grandes inversores, a los pequeños ahorradores y a las empresas. Sin embargo, hemos dejado apartado el 46% de toda la deuda japonesa que el gobierno le debe a su propio banco central. Esa deuda que hemos dicho que Japón se debe a sí mismo. Pues amigos, justo en este sentido, hay algo en lo que ahora tenemos que centrar toda nuestra atención. Fijaos. Resulta que toda la deuda que el estado nipón se debe a sí mismo fue financiada gracias a que el banco central imprimió dinero nuevo y se lo prestó al gobierno. Una impresión de dinero nuevo que como veis se disparó desde el año 2013. Y os preguntaréis, ¿qué día en tres pasó en el año 2013 para que fuese necesario tanto billete nuevo? Pues en realidad no es que existiera una necesidad de financiación muy especial. De hecho, lo que sucedió en 2013 fue algo muy pero que muy curioso y que se ven muy pocas economías. Fijaos. El banco central japonés duplica la oferta monetaria en un nuevo intento para estimular la inflación. Sí, tal cual. A diferencia del resto de países del mundo que intentan controlar la impresión de dinero nuevo para no entrar en episodios de inflación, el gobierno japonés persigue todo lo contrario. Y es que al igual que en el caso de Suiza que os explicamos en otro vídeo anterior, Japón lleva años sufriendo deflaciones continuadas. Deflaciones que la autoridad pública quiere evitar a toda costa. En aquel vídeo anterior en el que hablábamos de Suiza ya os explicamos que esto podría tener consecuencias negativas para la economía, aunque si os interesa más el tema podéis ir a verlo. La cuestión es que para evitar todas estas deflaciones sostenidas, el banco central japonés imprimió nuevo dinero y lo introdujo al mercado a través del gobierno. O en otras palabras, el gobierno no es que se endeudara tanto por falta de ingresos, sino que se endeudó por un intento de inflar los precios. Ahora bien, ¿queréis saber lo más gracioso de todo? Pues parece ser que a pesar de toda esta enorme impresión de billetes que hemos visto antes, el estado japonés ni siquiera ha conseguido que la economía se infle en más de un 1% durante los últimos años. Atentos. Tras ver esto, seguro que muchos no estaréis entendiendo nada. ¿Cómo demonios es posible que tras más de sextuplicar el dinero en circulación, la inflación no repunte? Veréis, la respuesta a esta pregunta pasa por un fenómeno muy pero que muy interesante de la economía. La trampa de la liquidez. Pero, ¿qué es eso de la trampa de la liquidez? Para saberlo, volvamos un momento a la gráfica de antes. De nuevo, la línea roja que veis es todo el dinero que se ha creado en la economía japonesa durante las últimas décadas. Sin embargo, ahora fijaos en la línea azul que aparece en pantalla. Esta línea azul es la suma de todos los depósitos bancarios en propiedad de los japoneses. Y daros cuenta de que aquí hay una cosa que no cuadra. Mientras que el dinero en circulación emitido por el banco central se ha multiplicado por más de seis, el volumen de depósitos bancarios ha crecido tres veces menos. Es decir, que aunque haya más dinero, ese dinero no está en los bancos. ¿No es eso un poco extraño? Sí, efectivamente lo es. Es súper extraño. Pero precisamente en esto es en lo que consiste la trampa de la liquidez. Y la pregunta es, ¿a qué se debe esta trampa? ¿Qué es lo que la causa? En esencia, que como también os explicamos en el vídeo anterior sobre la reserva fraccionaria, los bancos comerciales multiplican el dinero creando nuevo dinero ficticio a partir de crédito. Es decir, que si tú dejas 100 euros en un banco, el banco lo puede convertir en 1000 euros en depósitos. Ahora bien, para que los bancos puedan multiplicar tanto el dinero, primero tienen que tener dinero para poder multiplicarlo. O en otras palabras, que si la gente saca su dinero del banco en manada, ese dinero ficticio tendrá que desaparecer. De ahí que cuando hay un pánico bancario los bancos pues no tengan suficiente dinero en efectivo para repartirlo entre todos. Justamente eso, pero de forma digamos más progresiva y sin miedos bancarios es lo que ha pasado últimamente en Japón. A pesar de que el gobierno haya imprimido dinero real a montones, los ciudadanos japoneses han ido retirando constantemente su dinero de los bancos, haciendo que el dinero ficticio que crean los bancos a partir de dinero real pues disminuya. Por lo tanto, si el dinero real crece, pero el dinero ficticio disminuye, pues al final el dinero total no aumenta y no hay inflación. Ahora bien, ¿por qué los ciudadanos japoneses empezaron a retirar su dinero de los bancos en primera instancia? La razón es que al tener una población tan envejecida que invierte la mayoría de su dinero para sus pensiones y al imprimir tanto dinero desde el banco central, los tipos de interés japoneses terminaron generando rendimientos negativos. Es decir, que para tener dinero en el banco los ciudadanos tenían que pagar al banco, con lo que a fin de cuentas les salía más rentable guardar el dinero bajo el colchón o en una caja fuerte. Para que os hagáis una idea y a modo de ejemplo curioso, a las familias japonesas les gusta tanto el cash, el dinero en efectivo, que es uno de los países desarrollados, que mayor porcentaje de sus compras pagan con dinero constante y sonante. O lo que es lo mismo, que las familias atesoran mucho pero que muchísimo dinero en efectivo. De esta forma, cuanto más dinero imprimía el estado, más se reducía el tipo de interés y más dinero sacaba la gente de las entidades bancarias, creando con ello un círculo vicioso donde el dinero total ya no se podía aumentar por mucho que se imprime más y más dinero real. Aunque un momento, esperad, si la trampa de liquidez se mantiene, en principio Japón podría pagar sus deudas simplemente imprimiendo más y más dinero, ¿no? En parte, sí. Gracias a la trampa de la liquidez, Japón puede monetizar deudas sin crear enormes hiperinflaciones como las sucedidas en Argentina o Venezuela. Entonces, ¿quiere decir eso que Japón puede endeudarse gratis, que tiene dinero y recursos infinitos para hacer lo que quiera sin afectar a la economía? Pues bueno, hay muchos economistas que piensan que sí, que como Japón puede imprimir dinero sin inflación, pues que pueda hacer lo que quiera. Lo que pasa es que esos economistas no mencionan lo obvio. Esa política tiene otras consecuencias que no son la inflación. Por ejemplo, una erosión del valor del yen frente a otras monedas extranjeras impide que una de las sociedades más ahorradoras del mundo, que es Japón, saque provecho de su riqueza y, por tanto, el país lleva arrastrando problemas económicos durante los últimos 30 años. Hablamos de una economía que precisamente por culpa de la impresión de dinero entró en una enorme burbuja financiera en los años 90 que destrozó todo su crecimiento. Todo eso, por no hablar de que aunque no se esté generando inflación en Japón, lo que sí está sucediendo es que los tipos de interés son artificialmente bajos, muy pero que muy bajos. Es decir, que si en situaciones normales una persona por invertir su dinero en bonos del tesoro recibiría un 4 o 5% de interés, ahora no sólo no recibe eso, sino que pierde un 0,1%. Como ya imaginaréis, esto supone un desincentivo total a la inversión y promueve aún más el estancamiento del país. En resumidas cuentas, la gran capacidad japonesa de imprimir dinero para pagar sus deudas se produce a costa de sus inversores. No se produce a costa de quienes mantienen el dinero en efectivo, como sucede en los países latinoamericanos. Esto es, que en entornos de inflación artificial por imprimir dinero, pierde quien tiene dinero guardado. Y en entornos de trampa de la liquidez, por imprimir dinero también, pierde quien lo tiene invertido. Sea como sea y llegados hasta aquí, el turno es para vosotros. ¿Creéis que Japón podrá seguir aprovechando su capacidad de endeudamiento para siempre? ¿Cuál creéis que es la razón fundamental que permite al país nipón tener una deuda tan elevada? ¿Invertiríais en yenes o en deuda japonesa? Podéis dejar vuestras respuestas aquí abajo, en los comentarios. Recordad que también podéis resaltar vuestras aportaciones con el botón de gracias y que con ello también podréis apoyar financieramente al medio independiente que es VisualEconomik. Si os ha gustado el vídeo, dadle a like, activad la campanita para no perderos ninguno de los siguientes vídeos y nos vemos en el próximo. Un saludo y hasta pronto.